Seguimos avanzando. El Instituto Nacional de Estadística, continuando con el recorrido a los municipios del norte integrado, cumpliendo con las actividades programadas, socializó las etapas del proceso censal y el avance de la actualización cartográfica estadística en estos municipios. A través de un convenio que hemos firmado, hemos podido llevar a cabo este taller para despejar las dudas de todos los vecinos. Las expectativas que hemos tenido hoy en la capacitación han sido muy buenas, muy claras. Nosotros muy agradecidos por una explicación bastante sencilla y precisa. Este taller nos ha ayudado mucho a entender este proceso estadístico, que nos ayudará a actualizar datos demográficos, sociales y económicos dentro de lo que es nuestro municipio. El municipio, las comunidades, los dirigentes, las centrales, los subalcales, pues necesitan este tipo de talleres, ¿no? En este entendido, la verdad, muy agradecido porque también nuestra dirigencia ha respondido y ha estado presente. Nosotros como autoridades vamos a trabajar en socializar y trabajar conjuntamente con la línea. Vamos juntos rumbo al Censo de Población y Vivienda.